¡Buenos días! Hoy los saludo desde Duitama Estoy en Duitama Llegué anoche Bueno, hoy vamos a hacer un Como un mini vlog de lo que vamos a hacer en Duitama Entonces les voy mostrando Bueno, ya nos bañamos, nos arreglamos Y vamos a ir a desayunar a una A una plaza Es súper recomendada Entonces vamos a ir a desayunar Y pues ya les mostro Ya fuimos a desayunar Pero tenía muchísima hambre Y se me olvidó grabarles el desayuno Estábamos dentro de la plaza de Duitama Nos podemos dar cuenta que pues hay muchísimos alimentos En realidad se ven muy muy frescos La gente es súper atenta Todo el mundo viene aquí como a hacer sus compras normalmente Venimos a comer algo tradicional que nunca había probado Y es masato con queso Pues ya lo pedí, lo tengo acá, se los voy a mostrar y ya les cuento qué tal me parece Entonces, este es el masato de maíz con queso Y este es masato de arroz con queso Vamos entonces a probar el masato de maíz primero Está bueno Está bueno, está bueno, está bueno Y el queso A ver Está bueno pero he probado mejor Vamos a probar el de maíz Está bueno Vamos a probar el de arroz Vamos a probar el de arroz Me gusta mas el de maíz y pues el que suya te quedo con el de Maris a ver, toca que sigas pruébalos juntos me quedo con la primera opción recomendado estamos aquí en la plaza principal por acá está la iglesia por aquí hay mucha gente está muy bonito y ese árbol que se ve allá atrás hay como un mito donde se dice que si ese árbol se llega a cortar se va el agua en toda Duitama entonces es un dato curioso que tenemos acá en Duitama bueno, ya llegamos aquí a otro parque este parque se llama Del Carmen es un parque con es el parque más ecológico que he visto acá en Duitama entonces por acá, por acá, por acá por acá, por acá bueno, y también hay otra iglesia que ya se las voy a mostrar acá está hicimos una parada técnica para comprar helados y le compramos un helado a Dakota ¿te encanta el helado, mi amorcito? bueno, nos vinimos para un centro comercial y encontramos un parque más, más ecológico donde mi bebé está siendo muy feliz está corriendo por todo lado ahí va ella siendo feliz en un parque ¡Gracias! ¡Gracias! Tchau